Vamos con el mini parcial Esta es un poquito más complicada Cada pregunta vale 1,5 puntos Excepto la que elijas vos Que va a valer 4 puntos Son 5 preguntas, todos valen 1 Y de esas 5, una que vos elijas va a valer 4 Muy bien, dale Bueno, mirá, yo te voy leyendo, tenés 3 opciones En cada respuesta, digamos La primera se llama Ese es bueno La segunda nació así La tercera, karaoke La cuarta, mi país Bueno, te la digo de vuelta ¿Qué cosa? Te estoy diciendo ahora el título de cada pregunta Así vos elegís cuál te parece que querés que haga 4 El primero es Ese es bueno El segundo nació así El tercero, karaoke El cuarto, mi país Y el cinco, de la rigología El primero Bueno, el primero Está bien Vamos con el primero Pensé que ibas a elegir de la rigología Porque bueno, a veces Son las más complicadas Las que te conocen más a vos, ¿viste? Vamos, ese es bueno Diego Forlán fue condecorado Como el mejor jugador del Mundial De Sudáfrica 2010 Torneo en el Curuguay Obtuvo el cuarto puesto ¿Cuántos goles metió Forlán Aquel Mundial? Tenés tres opciones Cinco Seis O siete Seis Terreno por una Cinco Cinco Estaba entre cinco o seis Y encima esta valía cuatro puntos Así que es muy importante Estaba tratando de contar Sé que el hizo Alemania en la final Claro, mira Los mismos goles Acá tengo el dato este Los mismos goles Los cinco había convertido Welly Schneider David Villa Y Thomas Müller Los cinco habían convertido cinco Hizo Sudáfrica Claro Hizo Ya la rompió La rompió Sí Hizo goles Sí, sí Hizo goles Con la plata rara Vamos a Nació así El escritor uruguayo Mirá, encima uruguayo El escritor uruguayo Y futbolero al mango Eduardo Galeano Fue uno de los más influyentes En la literatura latinoamericana Una de sus más grandes obras Fue el ensayo Las venas abiertas De América Latina Partió de este mundo En 2015 Pero en qué año había nacido Tres opciones Nada 1938 1940 1942 No te des por vencido Felipe, dale No, no Ya sé Lo pasa que Sabía que murió en el 2015 Sabía que escribió La venida En América Pero No sé Le tengo que tirar la suerte Así en el 40 No sé Le pegaste Igual sí 1940 1,5 Felipe, dale Que esto se puede remontar Sí, sí Karaoke De qué banda ¿No? Sí, pero eso No son uruguayos Son uruguayos No te va a gustar Sí, pero Tiene una onda Medio rockera Nacional Sí, sí Bueno, vamos Tres puntos Felipe Vamos con mi país Vamos con mi país La república oriental Del Uruguay Ocupa una pequeña Pero poderosa Porción de territorio Que limita Con Argentina Al oeste Y con Brasil Al norte Y este Según la superficie En la cual Rusia Se impone como el país Más grande del mundo ¿Qué puesto ocupa Uruguay? Tenés tres opciones Ah, sí ¿Qué puesto ocupa Uruguay? 77 91 O 104 ¿104? 104 No sé 91 Felipe Sí, sí Puede ser El país más chico Claro Ya, sí Y en cantidad En cantidad de habitantes Creo que Más alto todavía El puesto Claro En cantidad de habitantes Hay más todavía Bueno, vamos Con la derribología Sin repetir Y sin equivocarse En lo posible Que sea en orden Todos los equipos En los que dirigió Felipe de la Riva Te lo digo en orden Y si lo tenés mal Lo tenés mal vos Yo me acuerdo todo No, no, no Yo tengo todo Acá Empecé Juventud Unida Después fui a Alem De Alem a Flandria De Flandria a San Miguel De San Miguel a Alem De Alem a Casuso De Casuso a Flandria De Flandria a Merlo De Merlo a Chacadita De Chacadita a Tristán Suárez De Tristán Suárez a Los Andes De Los Andes al Virante Brown De Almirante Brown a Flandria De Flandria a Dulajay De Dulajay a Los Andes De Los Andes al Magro De Almagro a Dálmine De Dálmine a Agropecuario De Agropecuario a Mitre de Santiago De Mitre de Santiago a Dálmine Muy bien, ¿eh? Está complicado eso, Felipe Claro Muchísimos clubes